Tráeme una botella, pero que esté llena Quiero desahogarme hoy Te deseo suerte y que te aproveche Hoy ahogo todas mis penas con tequila, guaro y rojo ¡Ay! ¡Salud! Hoy brindo por este infuelo, madre ¡Tráeme la botella! Pensé que era perfecta nuestra historia de amor Soñé pa' toda la vida, pero todo se jodió Con tu hipocresía y tu falso amor Y no se fue al creer que solo yo existía en ti Perdiste la vergüenza y también me perdiste a mí Ya pasé la página, se acabó Duele decirlo una vez y otra vez no Pero si no sirve estorba, aún te digo adiós Tráeme una botella, pero que esté llena Quiero desahogarme hoy Te deseo suerte y que te aproveche Hoy ahogo todas mis penas con tequila, guaro y rojo Hoy ahogo todas mis penas con tequila, guaro y rojo Hoy ahogo todas mis penas con tequila, guaro y rojo Y suerte es que le digo A otro perro con ese hueso Duele decirlo una vez y otra vez no Pero si no sirve estorba, aún te digo adiós Adiós Goodbye Te lo dice Milena Salud Saca otra botella que esta noche es pa' beber Con guaro y rojo y tequila lo que venga pa' olvidar Saca otra botella, abre otra botella y no vuelvas más Se acabó Dispaca otra botella, abre otra botella y no vuelvas más